Y lógicamente si el plato fuerte era el de la cumbre por Erling Haaland, el no menos fuerte vino anoche en el chiringuito de la mano de Juan Fesanz que al parecer tiene información realmente privilegiada de una inmobiliaria de Madrid que habría filtrado que la madre de Mbappé anda buscando ya tanteando casas en Madrid y que por cierto al igual que habría hecho el padre de Haaland según me comentaba Edu Cornago aquí en el canal habría buscado también en la moraleja y habría rechazado la finca para los que estéis un poco alejados, dejadme deciros que la finca había sido en los últimos años la residencia por excelencia de todos los mejores futbolistas del Real Madrid y ahí tenía casa Cristiano Ronaldo y compañía, vale, bueno pues ahora parece que se está volviendo otra vez a retornar a la moraleja como el barrio por excelencia de, bueno, de las estrellas, de las estrellas del fútbol o de los más grandes, así que ojo porque Mbappé y Haaland podrían compartir vecindario el asunto es que Juan Fesanz comentaba que le había llegado esa información de que Gilmar, que es la inmobiliaria que parece que está gestionando lo de buscarle casa a la madre de Mbappé había estado ya dando incluso casos o casas, mejor dicho en este caso específicos, con números específicos que Juan Fesanz tenía pero que no quiso obviamente revelar por temas de privacidad y que bueno, que la cosa estaba, pues sí, efectivamente está trabajando la madre del jugador en buscar casa y que además habían contactado con Benzema para contratar a una empresa que tiene u ofrece servicios a los futbolistas a nivel de asesores financieros, gente que les busca casa, choferes, tal y cual así que bueno, pues en esas estamos hijos, muy buenas noticias desde la parte de Haaland y desde la parte de Mbappé